El secretario general Aníbal Gómez de ATSA Filial San Luis felicitó a los alumnos afiliados de toda la provincia que han aprobado todas las materias ya cursadas con gran esfuerzo y destacó el entusiasmo puesto de manifiesto en el camino emprendido con la excelencia y la calidad que implica una carrera universitaria. Como buen comienzo de este viejo anelo que tenían los compañeros de San Luis y que hemos podido llevar a cabo, hace apenas 6 o 7 meses creo que firmamos los convenios entre la Universidad de Salud, ATSA y FATSA para posibilitarlo y hoy se incorporan más de 200 compañeras nuestras a la carrera que estamos realizando en gran parte del país. El proyecto es formar a los actuales trabajadores, muchos de ellos auxiliares de enfermería que trabajan como enfermeros pero que no tienen el título de enfermero. Durante su visita de dos días a la sede de ATSA Filial San Luis la directora de la carrera de enfermería universitaria de la Universidad y Salud licenciada Gabriela Felipa se mostró muy satisfecha con los resultados de la profesionalización al tiempo que felicitó al impulsor de esta idea el secretario general de ATSA Filial San Luis, Aníbal Gómez. Vine con muchas expectativas, yo había estado anteriormente trabajando con el equipo docente y la coordinadora, la licenciada Cristina Charbetto ya había tenido una primera impresión maravillosa, un equipo docente muy sólido, muy capacitado con mucha pasión por la enseñanza y con mucha experiencia de trabajar con este perfil de estudiante trabajador. Fue venir y comprobar que esa primera percepción que había tenido es así que todo está funcionando muy bien que el espacio brindado por el sindicato es extraordinario encontré a los estudiantes muy cómodos en los espacios muy cómodos, muy agradecidos con sus docentes bueno, particularmente quiero agradecer cada vez que vengo aquí a ATSA San Luis el compromiso que tiene su secretario general, Aníbal Gómez, hacia con este proyecto él ha puesto no solo el espacio, pone el alma, la verdad que es el espíritu también de este proyecto y está muy preocupado porque el estudiante tenga todo lo que necesita porque el docente tenga todo lo que necesita entendiendo en profundidad la finalidad de este proyecto yo quiero agradecerle particularmente a Aníbal su compromiso y su acompañamiento el secretario general, Aníbal Gómez, de ATSA Filial San Luis felicitó a los alumnos afiliados de toda la provincia que han aprobado todas las materias ya cursadas con gran esfuerzo y destacó el entusiasmo puesto de manifiesto en el camino emprendido con la excelencia y la calidad que implica una carrera universitaria la verdad que muy emocionado, feliz, contento por la visita de la directora de la carrera de Isalú la enfermería, este proyecto que nosotros abrazamos con mucho amor vemos primero el entusiasmo, vemos la cantidad de compañeros que siguen, no hay renuncia, siguen entusiasmados y nos siguen acompañando, nuestra filial es ejemplo en el país y que tenemos un nivel de profesionales futuros hermosos te felicito trabajador de la sanidad te felicito que lo que haces y que hayas llegado donde llegas más que feliz por este resultado que no lo esperábamos y al cuerpo de docentes estátamos. ¡Suscríbete al canal! Estamos superándolos día a día. Darles gracias a APSA que nos dio esta oportunidad, que hace muchos años que la esperamos. Todos aquellos compañeros que no pudieron asistir este año, me gustaría invitarlos para que puedan comenzar a estudiar, a poder levantar así la profesión de enfermería. Esto es algo que lo tenía previsto hace años y no se podía dar. La gente que nos ayuda, nos brindan los profesores una contención excelente y bueno, todo el apoyo del gremio de la sanidad. Se necesita mucho amor y estoy orgullosa de ser enfermera y voy por más también. Si Dios me da bien salud, no lo voy a alargar hasta terminarlo. Vale la pena el sacrificio de mi esposa que también está participando de esta universidad. Es importante destacar la aceptación de la propuesta por parte de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Salud Argentina, FATSA, cuyo conductor, el licenciado Carlos Hues Ocampo, acompaña con gran compromiso, incluyendo a los trabajadores de la sanidad en el beneficio maravilloso de una beca de estudios. En el caso de la filial San Luis de ATSA, su coordinadora es la licenciada especialista Cristina Yerbeto, que desarrolla junto al cuerpo de docentes la tarea de formación y crecimiento profesional de los trabajadores de la salud de la provincia. Estamos en el servicio de cirugía. Es una responsabilidad que tiene la facultad conjuntamente con el gremio de ATSA en la preparación de profesionales de enfermería. Una meta que me propuse, terminar la carrera como profesional, que no la podía porque no había. La carrera era privada, entonces no podía. Yo también decía, no me voy a jubilar porque tengo 28 años ejerciendo esta profesión, que la amo. Y también decía, no voy a terminar siendo auxiliar. Le doy gracias a ATSA de poder terminar mis estudios. Tengo 39 años en la enfermería. Me inicié prácticamente en este hospital, que es un anhelo de toda mi vida. ¿Te imaginas que para mí es una gran satisfacción? ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto, que a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua, diente y tequila. ¡Órale, brindemos por la vida!